Música Nos encontramos aquí para The Publicas Haciendo una nota a un artista Realmente internacional para nosotros Ha recolado muchísimos escenarios Tiene muchísimas fans Lo tenemos acá en el programa, en exclusivo Estamos aquí con Abel Pinto Abel Pinto ¿Cómo te va Abel? Ya solamente estaré contigo Gracias Tengo todos sus discos, sus cassettes En sus libros Me diventaron mucho los libros de Abel Es fan tuyo La verdad que queríamos que salúes a tu público Todas las fans que están viendo en estos sueños El público de Tucumán Para ellas es un salú muy grande ¿Puedes decir? Muchas gracias a todos por el cariño que me dan siempre Por el amor con el que me reciben Y gracias sobre todo por venir a compartir Mi música en cada concierto Ahora te voy a hacer una petición muy particular Muchita nueva, ¿no? La puse por vos, que sé que yo soy fan de Boca No, soy el de Parcensur Es gracioso Es gracioso, es gracioso Estamos hablando del riojano más famoso Después de Me agarro a la izquierda Estamos hablando del señor Chesio Vallequillo En exclusiva Para nuestro programa No te agarres nada Porque estás ramundilla primero Me agarró el derecho Mira amigo, el gusto de verte, che La verdad hace muchísimo tiempo Que no se desabuela en el juzgado Me agarró el chelomín Me agarró el chelomín Pero él tampoco se me enche de Boca Él no es como el chelomín 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 No es como el pinto Quien le va a decir En sus últimas palabras No sé cómo será el reportaje No sé cómo será el reportaje Las palabras del reportaje Sí, no, no, obvio, obvio ¿Te traje las cámaras Un saludo a la gente de Tucumán Y tú? Por supuesto que sí A la gente de Tucumán Que sabe que las quiero muchísimo En mi segunda casa No diga nada El día que me fueron de La Rioja Míntalo en Tucumán Porque ya Tucumán De 3.000 festivales Tengo 2.500 cocos Yo sé Estoy feliz En la vida de Tucumán Vamos a ver si te recibimos Ahora quiero hacer todas Unas apeticiones Te vas a mandar un saludo En Tucumán Dicen que sepamos para la casa Nos vemos allá Íte, no Íte Sí, un aplauso muy fuerte De sus hogares Gracias, hermano No, un chiquillo Lo digo No son sus últimas palabras Del reportaje A ver La cámara La cámara es toda tuya ¡Chao! ¡Se lleva la cámara!